Oración para que se aleje las malas amistades y los enemigos de sus hijos o cualquier cosa que los aparte de Dios Padre Eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo me presento delante de ti para que escuches mi oración Quiero pedirte Jesús amado, entregue el nombre de tu Hijo o tu Hija Te suplico Jesús que traigas sobre ellos la sabiduría de Salomón Si estás por el camino equivocado, átalo a tu corazón Jesús para que tenga prosperidad Que tú lo cuides de toda trampa de Satanás Protégelo de todo peligro Robos, desastres, calamidades, ruina, encantamientos, errores, estafas Enfermedades físicas, psicológicas Conocidas y desconocidas Protégelo con tu sangre preciosa, bendito Jesús Señor Jesús, de la angustia, del rechazo, de los vicios Del pecado De fraudes, de engañadores Que tu sangre preciosa Lo cubra, la cubra Dondequiera que esté Para que ningún mal Que venga en contra Pueda hacerle daño Señor Jesús Señor Jesús Te suplico que con tu sangre preciosa Tú Lo selles con tu sangre divina Esa sangre que derramaste en el Calvario Para que esté Preservado de las malas amistades Que aleje cualquier amistad Que le pueda hacer daño Consciente o inconscientemente Que todo lo que emprenda Bendito Jesús Este protegido Con tu sangre poderosa Que siempre tome las mejores decisiones Y sea Reguardado dentro del círculo De tu bendita sangre Para que desde hoy Quede perpetuamente protegido De todo mal De toda acechanza del enemigo Que siempre lleve tu bendición Que viva feliz con lo que hace En todos sus emprendimientos Que sus sueños se le realicen Que se le abran caminos grandes de bendición Que siempre descanse Sobre él Ella Esa lluvia de bendiciones Toda clase de bendiciones Pido para él Para ella Que el sello de tu bendita sangre Jesús No le permita acercar Una mala amistad Que esta sangre Bendito Jesús Que derramaste en el Calvario Paralice Todo plan De cualquier Malintencionado Coloca el sello de tu sangre Sobre su vida Para que quede oculto De Malhechores O personas que pretendan Acercársele Para hacerles daño Que tu sangre bendita Paralice Todo plan Que venga En su contra Te doy gracias Señor Gracias por tu amor Gracias Porque me has escuchado Gracias Padre Porque yo sé que siempre me escuchas Creo en la promesa Que dice Todo lo que pidan al Padre En mi nombre Yo Se lo daré En ti confío Padre celestial Ahí Te entrego A mi hijo Mi hija Para que En tus manos benditas Todo Sea cambiado Para su bien Para su bienestar En todos Sus emprendimientos Te alabo y te bendigo Señor Gracias Porque tú Inclinas tu oído Para escuchar Esta oración Bendito Jesús Quiero darte gracias Gracias por esa bendita sangre Que derramaste En el Calvario Hoy quiero suplicarte Bendito Jesús Que cada día Desde la mañana Hasta que Se oscurezca Y aún dormido Estén Ocultos Bajo tu sangre Preciosa Esa sangre Sanadora Liberadora Esa sangre Que renueva Esa sangre Que tú Derramaste en la cruz Para darnos libertad Por eso te entrego A mis hijos Para que tú Los iberes De toda atadura Cadena Todo aquello que Les impida avanzar Como personas En su profesión En sus ilusiones Sueños Emprendimientos Todo aquello que Estén Estancándolos Con tu sangre preciosa Derriba Toda barrera Que no los deja Que no los deja Avanzar Como personas De bien Toda oscuridad Que haya En mi hijo O mi hija Llegue la luz Porque tú Jesús Tú eres la luz Del mundo Para que Se le abran Caminos grandes De bendiciones Que desde que Amanezca Hasta que anochezca Siempre Todo lo que Todo lo que realicen Lo hagan Con amor Paz Y felicidad Para que todo Les salga Bien Gracias Jesús Bendito eres Señor Aquí estoy Aquí estoy Que la mando Te Para que Los una Con esa sangre Que derramaste En el Calvario Y sean Personas nuevas Renovadas Y transformadas Por el poder De tu sangre Preciosa Gracias Señor En tu nombre Jesús amado Muerto Y resucitado Yo reclamo Clamo Tu preciosa sangre Sobre mi hijo Hijo Sobre mi familia Sella Y protege A todos mis hijos En sus negocios Propósitos Sella Sus pasos Confunde a sus adversarios Cada minuto Día Mes Año Que toda presencia Maligna Que quiera Atormentarlos No puedan Hacer Nada En su contra Porque tú Los confundes Señor Cubre Y sella A mis hijos Señor Para que Cualquier espíritu Retroceda Y huyan Cada segundo Minuto Hora Día Mes Año Libéralos Libéralos De todos Los ataques Del demonio Y de sus Agentes Señor Jesús Protégelos Cúbrelos Defiéndelos Libéralos Hoy Y siempre Sella Con tu sangre Preciosa Bendito Jesús Aquellos Espíritus Vengadores Los que Pretenden Bloquear Sus Planes Sus sueños A todos Esos Espíritus Contaminadores Aniquiladores Aniquiladores Derrótalos De sus vidas Todos aquellos Espíritus Que quieran Influir Para Traer Angustia A su Alma Pecado A su Espíritu Enfermedad A su Cuerpo Retira Ahora mismo Toda esa Fuerza Para que Bajo tu Sangre Estén Allí Seguros Para que Así Nada Nadie Pueda hacerles Daño Alguno Que queden En este Momento Ocultos De cualquier Mirada Plan Que quiera Alcanzarlos Para Bloquear Los caminos De bendición Cualquier Espíritu De ira Soberbia Pereza Muerte Pobreza Envidia Avaricia Que queden Sin fuerza Sin fuerza Sin poder Para que Solamente Reine En él O en ella La alegría La paz El optimismo La fe La esperanza Y ante Y ante todo Señor Que En todos Sus Emprendimientos Tengan Éxito Cubro y Sello Con tu Sangre Preciosa Los lugares Donde Están Permanentemente Donde 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 van A estar En su Futuro Sello El aire La tierra La atmósfera Sello Con tu Sangre Preciosa Bendito Señor Sus Facultades Dones Y Carismas Todo lo Que Tienen Lo Que Hacen Sus Propiedades Donde Viven Todas Las Circunstancias Sus Vehículos Todas Las Personas Que Tratan O Tratarán Todos Aquellos Que Durante Todos Los Días De Su Vida Tienen Que Relacionarse Por Eso Sello A Mis Hijos Y Los Protejo Con Esa Sangre Bendita Sus Manos Su Trabajo El Apartamento Habitación O Casa Donde Descansan Todos Los Días Que Nadie Llegue Allí A Su Casa Hacer Daño Con Ninguna Fuerza Negativa Que Todos Aquellos Que Trabajan Para La Oscuridad No Puedan Tocar Ningún Bien Ni Espiritual Ni Material Que El Poder De Tu Sangre Bendito Jesús Selle Y Guarde Los Cubra Y Los Proteja Los Sane Y Les De Vida Sobre Sus Bienes Espirituales Y Materiales Gracias Jesús Porque Tú Estás Levantándolos En Victoria Sello Con Tu Sangre Preciosa El Frente El Lado Arriba Abajo Allí Donde Viven Todas las Personas Que Viven A su Lado A su Derecha A su Izquierda Abajo Arriba Sello Lo Que Tienen Que Pisar En El Día Portería Ascensor Que Tu Sangre Preciosa Los Cubra Lo Cubra O la Cura Para que Sean Protegidos Sus Alrededores El Barrio El Sector Las Calles Las Carreras Allí Donde Está Radicado Sus Vecinos Quedan Sellados También Todos Los Que Llegan Al Lugar Donde Viven Y Todos Los Que Están Alrededor Donde Trabajan Donde Se Bendice Tu Tu Casa Todos Los Que Viven Ahí Y Si Ya Tienen Su Familia Sus Hogares También Bendicelos Y Séllalos Con La Sangre De Jesús Ahora Jesús Coloca Sobre Ellos La Unción De Tu Sangre Preciosa Para Que Sus Vidas Sean Cambiadas Y Se Acerquen A Tu Corazón Y Así Se Les Abran Caminos Grandes De Bendiciones Gracias Señor Paciente Has sido Conmigo Has sabido Esperar Mi Tierra Seca Y Desierta Has Hecho Reverdecer Has Transformado Mi Alma Has Renovado Mi Ser Tu Espíritu Me Has Dado Tu Sangre Me Ha Limpiado Oh 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 Querido hermano Hermana que está haciendo esta oración por los 40 días para protección y liberación de tus hijos yo quisiera que ojalá hicieran todos los días esta oración por ellos para que sean liberados o protegidos de toda trampa del enemigo Recomiendo que nos estimulen colocando una frasecita en los comentarios para saber si hay muchas personas en el mundo que están recibiendo estas bendiciones Y así nos animamos y así nos animamos a subir más videos que ustedes aquí encuentran como de sanación, liberación, videos de conferencias, audio libros, música Aquí pueden encontrar muchos videos para su crecimiento espiritual Aquí pueden encontrar muchos videos para su crecimiento espiritual Pero quiero decirles la frase para el comentario a través de esta oración decir Dios 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 Y de las acechanzas del enemigo Dios les premiará por compartir esta oración A personas que realmente necesitan de estas oraciones Si quieren colocar en el whatsapp sus peticiones Nosotros estamos orando todos los días Por esas necesidades Envíenoslas a este número de whatsapp Les hablo Consuelo de Bogotá, Colombia Que el Señor los bendiga Recuerden que en nuestro canal Fundación Casa Oración de María Inmaculada Pueden encontrar videos para cualquier momento Que se encuentren en alguna necesidad Ánimo Que Dios está contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!